¡Bazooka y para! ¡Bazooka y para! Así que guacho, yo lo digo. Alto respeto hermano. Vamos. Pero bueno, esto es... Después bueno. ¡Aclaramos! Ok guacho, dale. Este se hace el super rapero, pero nos clava media rima. Se cree que una buena métrica es decir, mi mamá me mima. ¿Venís a competir contra, humildemente, el mejor en esta disciplina? Sos un paralítico contra Usain Bolt en una carrera hasta la esquina. Les presento al Anderfan. Digo, Anderfan. Perdón, perdón. Anderdan. El campeón de a cara de perro. Aunque era una matagato o una matemática, si es que en verdad no le erro. ¿La ganó este ignorante? Tendría que llamarse a cara de fierro. Solo lograste que Mustafá te marca fuego como una vaca y en el cuello te ponga el sensor. Hoy vas a tener el placer de escuchar a un auténtico poeta, patética puta barata. Un terremoto en Haití cuando agarro el micro, mis rapeadas te retratan. ¿Sabés por qué lo dejaron ganar a vos y al otro papanata? Porque el viejo mercenario necesitaba llevar a Tecnópolis un nuevo Cody y un nuevo Tata. Sos un turista en estos pagos, espero que te mudes. Vi tus cuartos de la Red Bull contra el Sony por ShowTube. De vos, dijo él, hablan mal tus actitudes. Yo diría, te escucho rapear y hablan tus ineptitudes. Así que escuchá. Escuchá, Menderdán. Soy un escritor compulsivo. Mi mic y mi blog crearon este explosivo. Tú me quedo en shock y tu cerebro destruido. Lo mío es hip hop. Vos sos un cheto con sentido. Resentido y ardido conmigo y mis amigos. No sé por qué odias tanto al jala, men. No somos tus enemigos. No tenemos la culpa de que vengas confiado, te vayas perdido y te vuelvas a Capital sin sentarte en el tren con el ojete descosido. ¿Sabes por qué siempre perdiste, Dani? Porque tus freestyle son miserables y tus letras nos dan arcadas. Con los pibes te escuchamos y no evitamos las carcajadas. Nos da gracia cuando competís porque decís miles de ganzadas, pero no nos reímos con vos, nos reímos de vos. ¡Puta regalada! ¡Puta regalada! ¡Sos un luchador amateur peleando contra la roca! ¡Este era de South Clan! ¡Soldado raso de esas tropas! ¡La mujer del fantasma te obligaba a lavarles la ropa y el bastión te cacheteaba si le ibas a comprar la coca! ¡Seguramente, Dani, vas a decir que vos batallabas y yo no en la época de Originala! Empecé a batallar un año más tarde que vos y logré el triple de cosas ¿Cómo se siente eso, hombre bala? me dice lo más importante que venirme del oeste al sur solo y ganarme el respeto de toda esta puta sala y vos tenés el récord guine de ser el culo visitante más violado en la historia del puto jala de acuerdo de la de acuerdo del underdun que iba a los eventos del basta con el lopa del hermano mayor y una camisa de la marca Berbatin una marca de CD eso es un colmo a pleno tu papá gerente de Berbatin ni así sacaste un disco bueno lo que diga este pancho fácilmente se olvida este duelo es desparejo prepará tu despedida después de que te bajes con las nalgas partida no vas a querer competirme ni mirarme nunca más en tu vida estoy harto de vos y hoy vine a matarte ves ramera no es tener sponsor que tu tío tenga una plancha en la casa y te estampe tres rameras te paso el micro confiado porque sos un quebrado cualquiera hoy vine a ganarte a obligarte que me respetes y a ponerle fin a eso diminuto que vos le llamás tu carrera suena suena y suena y dice así eh dice hola que tal marquitos vine en busca de tu culo veo que ahora tienen muchos seguidores pero todos son pendejos inmaduros de 15 años que no saben de hip hop y sus valores yo no vine acá solo a competir vine a dejar en claro lo caro que es resistir a sacarte la careta y que todos se den cuenta que de la pmc sos una groupie encubierta se te aflojó la tuerca tu mente te da vuelta producto de la merca vos no tenés amigos a salir de la puerta solo a quienes te conviene los tenés cerca dice existen raperos buenos raperos malos y los que sobresalen existen los raperos que hacen rap y en esto equivalen y existen los raperos que se creen buenos y se creen un jedi dice que representa al sur vive capital y se saca fotos haciendo website yo hago rap y te la pico pa me vas a comer la verga como si fuera una ricota y mientras me la está comiendo ese gachi dice que ricota se hace súper rapero y hace dos años atrás tenía Cote Mil y hablaba corte tipo na mirá vos sos un rapero copión las 24 7 escuchaste la rebull y empezaste a decir cheque, cheque, cheque cheque, que querés decir cheque lo frasiloquete al dedo por la fama y se completó el trueque la otra vez estaba en mi casa tranqui conectado al face cuando me habla uno me dice cheque escuchaste este mistake era el tuyo y entré al link solo para ver qué pasa y me antivirus dijo se ha detectado una amenaza y vos lo descargué tenía la esperanza de escuchar algo copado y descargarse tardó solo un minuto se ve que no era tan pesado y cuando lo descargué fue lo más lamentable que salió de esta city quise terminar de escuchar un tema pero fui al hospital porque me agarró titis cuando me recuperé volví a escuchar la parte que faltaba y me fracturé dos cotillas de la risa que me causaba y cuando vi los cometeros y que alguna gente les llevaba prendí fuego a la pese de la vergüenza que me daba le dedicaste un tema a tu novia de amores al trabajo y en una parte del tema le decís cuando me viste hacer pis qué carajo cómo le vas a decir eso pelotudo querías enamorarlo a quien tenga cornudo hablando de su novia hablando de tu novia me pregunto por qué siempre tu novia en los eventos anda con cara de orto se nota que no la tenés satisfecha deben ser tus polvos cortos pero si querés la solución traéla un día entero en mi habitación que más voy a venir a tu casa con la risa del guasón porque la piba es negrita y este chueco si se hace la linda ¿de dónde la sacaste? ¿el Mercado Libre y la lindia? ¿qué la compraste? ¿porque estaba en oferta? ¿o porque justo ese día estaban liquidando a las más abiertas? es tan pero tan fea que la página de cielo el pago mira el que se la lleva en la descripción decía busca algún el nombre el calco de mayo pero novia de auto tu novia es un asco y te querés rematar pero mira el lado bueno, nadie te la va a mirar y si alguien te la ve tiene que ser alguien muy hardcore porque vos solo tuviste coraje para coger que se va a garto siempre que voy a un evento y hay olor a sushi me doy cuenta que por ahí anda tu pussy se nota que no se baña que en la concha tiene telarañas y que cuando le vistes a telas nunca se quiere meter al jacuzzi con esta sabés que voy a terminar lo que pasa es que te veo a vos y solamente me pinta a descansar me dicen que soy un payaso cuando me pongo a bizarrear porque a algunos hago reír y a otros hago llorar ok ok, ok, ok ok, brother muy buen minuto Dani viene ahí la batalla era conmigo no con mi novia pero bueno todo bien yo no le digo nada a tu novia es más alto respeto amiga todo bien con vos ok ok, brother este minuto es temático y lo hago para que este gil de mierda se sienta bien con el dedo en el orto mientras que rapeo así que bien paren todos la oreja escuchen esto este dice que es campeón nacional imposible que me lo crea es una mentira que luego a los giles como vos la recrea es parecido al mundial de clubes de la FIFA donde clasifican 8 equipos en realidad 2 de avanpelea primera ronda le ganaron a Necochea ciudad donde hay 500 habitantes y solamente 3 rapean 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 en invierno y están ocupados en verano con el puesto en la puerta de la playa vendiendo churro a dos manos semifinal contra Córdoba alta falta de respeto pero si estaba el Mr. David ¿cómo pudo haber ganado esto? no concentró y se bajó fue la causa y el efecto de la fiesta que tuvo la noche anterior con tu novia bailando cuarteto final nacional nacional contra Mar del Plata le ganaron al papo y al nove bien ahí rata ah no no pará ¿quién era? MC desconocido y un tal Catra gente ya suficiente ¿se dieron cuenta que ese campeonato que tanto alardea es pura zanata? pero ahí no queda su mediocridad sé que te está doliendo Dani a mí tú sacó de mi risa y a los míos a vos te duele ahí no queda tu mediocridad como freestyler vamos al paso previo que fue la ronda por Buenos Aires el año de peor nivel no había ni tensión en el aire y vos re contento sabiendo interiormente que no le habías ganado a nadie el año que ganamos yo y Nicky estaba el Moebius y el Wolf en la semi le corté los bigotes al Danche y al Bepoz en la final sin réplica le ganamos al Valery y al Rabito pará al Rabito sí a tu rapero favorito ese que tanto ese que tanto idolatrás besó la lona con el Nicky y el Marquito entonces gente humildemente qué va a poder hacerme su discípulo bobo dejá de decir que el Rabito te enseñó a rapear que lo hacés quedar mal adelante de todos decís que sos un ninja del freestyle decís que sos un ninja del freestyle pero sos un estudiante gil sos la versión flaca del karateka de la peli un ninja blanco en Beverly Hills oh baby perdón macho perdón macho ok brother en esto sabés que la cara sabés que yo lo hago tranquilo vos venís del quinto está todo bien hoy mi pito es un pincel y la cara te pinto tu argumento es escaso para mí es indistinto hasta cuándo voy a tener que soportarme estos pelotuditos del quinto con este sería el tercero que estaría educando pero la verdad que algo a mí me está enojando no sé ni por qué mierda estas batallas me estarán armando pienso si el de toque que es mi amigo me estará subestimando espero que después de esto gastón ya no quede ninguna duda espero que después de esto gastón ya no quede ninguna duda terminé segundo polvo puta anda a bañarte y dejame que me la sacuda este para escribir su letra la hizo con el jenas porque necesita ayuda igual no me iban a ganar ni aunque vos fueras Borges y él Pablo Neruda suena, suena suena, suena suena ok, fijate haciendo rap este te va a desgrada cuando hago rap de nuevo sabés que tranquilamente te puede matar este sabe toda mi vida me habló de toda mi biografía Marquito ya se ha perdido el reloj me puede decir dónde está entonces así, mirá tenés cárate una chirusa que baila árabe te va a caber y como Chicago te vas á la ve ¿para qué? me traen a este cadáver si, cada vez que rap aparece una puta de cabaret a mí me da risa los tuyos que dicen que sonrían y cuando aparece una cámara hacen que sonrían ellos te gritan pero tu rock fue una porquería que si le decías que era frista nadie se sorprendía a mí no me gusta mentir así que voy a ser sincero a mí no me gusta mentir así que voy a ser sincero a partir de hoy tu homosexualidad se revela con el romance que tuviste con tantos diferentes raperos podríamos decir que en cuanto a un tronel podremos hacer una novela empecemos con el Icky él fue su primer amor lo abrazaba lo tocaba le secaba de sudor lo sacaba a pasear por todo alrededor lo robando no le importaba que le digan violador después después llegó el biche y al Icky le cortó encontró un nuevo amor verano en el 2012 cuando lo conoció todo en él cambió lo paseaba en la moto solo para que lo apoye y en el 2014 el marquito está tocando a fondo está muy triste porque ya no tiene ningún chongo necesita que se lo coja ni es lógico y ahora que está soltero lo tiene al detalle como amor platónico tenés cuidado brother que este anda re zarpado algo se oculta atrás de ese supuesto hardcore me contaron que la otra vez lo encontraron entangado con los labios pintados ocultando un consolador suena vamos Dani esto es así haciendo rap mirá hoy vas a perder tu racha tu club tiene buenos raperos pero vos no si abreviamos pvc ya no es primera mancha ahora es el puto de marquito la cagó mi bro sobrepasó y aniquiló a tu comanda yo siempre con mis bro ando de parranda el tiempo pasó y a vos te dejó en banda y Niki ya creció no te escribe de propaganda dice Jir dice de propaganda entonces así haciendo rap sabés que tranquilamente vas a usar mi verga de bufanda no importa nada haciendo rap sabés que es lo que hay por primera vez entiendo por qué cuando competimos todos se pueden atirar freestyle entonces así haciendo rap te detona te diste cuenta rapiaste vos y siempre se mueve la bola haciendo rap esto se controla no importa nada porque esto me parece que ni siquiera puedo acotar una rima sola hola marquitos que me vas a decir que estuvo en el surclac de mis problemas con el fresco de mis problemas con Antoine de que unos par me quieren arrebatar porque no pueden hacer que me calle de que por ser de capital no tengo calle tenés razón hay muchos que a mi me quieren pegar y a mi no me da miedo expresar que no me gusta pelear porque hace 5 años que vi a boxeo me enseñaron un decir que un buen boxeador solo pelea en el rim así que si alguno tiene un problema que suba y agarre el neclo que lo fumo como un pucho y lo tiro como un filtro sea del sur del norte o de capital me importa poco me lo cojo a todos por igual esto es así si querés vas vos y ya termino así respeto no por lo que rapeas sino por lo que te conozco y por lo que sos aplausos atraveso guacho para adelante dale aplausos guacho aplausos guacho aplausos guacho No la tenés que balbucear Tomá Chubá, te saqué turno con la fonodióloga Para que te enseñe a modular Mis metralletas son aviones disparando ráfagas de 100 tiros Las tuyas, un remisaje en el sé que no encuentre una dirección Dando mil giros Matando a giles como vos, la verdad Ni me inspiro No sos batalla, te no quiero entrada, mirá Ni transpiro Ok, Dani, escuchá Ahora de verdad te estoy acotando por vicio Porque esto de escribir me provoca un desficio Aunque esto de papel haya sido un desperdicio Porque vos no sos rapero, sos un pozo fin de inicio Vos sos un adolescente en su sexual inicio Yo, Ricky Espinoso, Charlie García saltando desde un edificio Te acepté esta batalla porque soy un batallador empedernido Y este es mi oficio Pero después me puse a pensar solo en mi casa Y siéndote sincero, ganarte a vos no me genera ningún beneficio ¿Sabés por qué, Dani? Porque yo valgo mi peso Mi peso en cocaína colombiana 10 planchuelas de LSD, Dr. Hoffman, traídas de Holanda Y 300 kilos de marihuana Vos valés un billete de 2 pesos mojado Una rayita de harina Un finito paraguayo y medio cartón chupado Tanto querías competir, Dani Tanto querías competir ¿Sabés la de problema que yo tengo en la semana? ¿Sabés la de problema que yo tengo en la semana? Laburo, proyecto con el rap, mi novia A veces la rutina me gana No tengo tiempo de irme a lo del Sony a buscar un par de pistas Y tomarme una brama Así que te pido gentilmente que no me rompa malas pelotas O que te vayas a la concha de tu hermana Soy así, papá Bizarro, agresivo y directo Mi sentido arácnido se activa cuando estos gatos detecto No me cebo ni un toque con vos Pero igual te penetro el recto Ya te maté desde el round 1 Esto lo estoy haciendo para que la próxima lo puedas hacer perfecto Yo soy perfecto como el next tagliando PMC O el clan haciendo una bomba de los crotos De tantas veces que viniste a competir al sur Tengo la leve sospecha que te gusta caminar por Boedo Con el caldo dilatado y roto Antuán te dejó ganar Porque ganarte a vos le interesa un choto Y vos recontento porque a la salida de la bazooka Tres pibitas te pidieron una foto Es más, me acuerdo que dijiste Antuán venía con una gorda así Me pareció un poco inteligente Te regalaste para que te diga que la gorda era esta La que te golpea contra los dientes Además, además Además lo decís como si tu novia fuera un escarabadiente Y tiene el culo del tamaño de la cancha de independiente ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Ah no! ¡Ah no! Pero ¿cómo voy a decir eso del under fan? Que es cinturón blanco, punta amarilla Y se piensa que es cuarto Dan hoy vino el misionero que es cristiano y ni él te va a salvar porque en su historia bíblica vos sos Eva y él es Adán me acuerdo que hace un par de años me dijiste que te quería esponsorear que a finales de este año te ibas a competir a Chile contra Estigma y Acapela imposible que de vos no me ría por eso la gente cuando te escucha rapear Dani desconfía, las únicas que se creen en tu falacia son tu novia, tu mamá y tu tía ¿sabés por qué Chaua? porque sos mentira como la caída de las torres gemelas sos mentira como la política de infraestructura en nuestras escuelas sos mentira como Estados Unidos inventando terrorismo en Afganistán vos sos mentira, esa palabra te define de pieza a cabeza, under fan demostré, demostré que el lápiz no es para cualquiera no cualquiera tiene barras de acero como el de mataderos en la pizarra te le salta a vos molesta voy a decirte MC Chicharra haz una cosa buena una vez en tu vida bajate y buscame una birra en la barra o si no lo llamo al Sony eh Sony y le digo que te obligue vos querías esta batalla Mazoca no te quejes de que fuerte te castigue espero competencia seria para la próxima y que pase el que sigue y pongan en mi lista de MC muertos el nombre de under fan abajo del DMK es y de mide suena dice yo represento a HHA con el rabid, con el misio llegamos a donde estamos con esfuerzo y sacrificio nunca se la chupamos a nadie que quede claro y vos desde que entraste a la PMC te estas limpiando la leche que te dejaron por eso entre nuestras cruz no hay comparación aunque vos intentes buscar una competición tus cruz son 10 títeres siguiendo a un campeón y mi cruz ha coincidido desde adentro de la prisión con solo mirarme a los ojos sabrá quien esta mas loco no le tengo miedo a nadie porque al miedo yo lo invoco y si me enfoco rompo todo lo que toco cumpliendo mis sueños y estropeando los de otros al marquito lo crearon en un laboratorio y para diseñarlo solo le enseñaron 3 ingredientes envidia, soberbia y odio te queres la crema te voy a cremar y a prenderte fuego hacerte ceniza y a moverte en un lixo para quemarte de nuevo para leer este uno dice este pibito te voy a fumar a vos un bo marquitos dice un bo marquitos el rap es rap y no solamente hace falta que el rap esté escrito esto es así haciendo rap sabés que yo lo hago en el momento porque este me parece que se creó un monumento mirá bendito sea el jala alta competición marcó el antes y el después del underground de esta nación un conjunto de raperos gritaron en el silencio forjaron alto evento a base de mucho esfuerzo como el biche, el netbox, el deto, el clan useta, acá, pmc y también tecrans todos juntos formaron un trabajo de hace tiempo y ahora apareces tingendo diciendo el jala es mi evento aguantá, ¿quién te comiste? tarado tampoco es que al jala lo tenés también representado pero bueno, esto le pasa a los raperos frustrados que carecen de fama y necesitan estar etiquetados los tuyos hoy van a quedarse a un costado tu grupito de fans se hacen los agranados porque siempre están haciéndose los pesados te dicen a Cua Man, sos el rey de los pecados este es un bocón, un maricón que va a terminar muy mal se la pasa perdiendo al quinto escalón de capital dicen que no somos underground porque no tenemos calle de tierra si vos empezaste a raper en mi ciudad, pedazo de mierda la cultura no se divide, idiotas, una sola hay diferencia entre quien hace rap y quien es hip hop vos te sentís un kill afrayando de rivalidad de zona buscando guerras donde no hay exprimiendo frutos de Nueva York si digo que el marquito es una mentira nadie le engaño con lo que estás haciendo el hip hop le está causando daño las rivalidades de zona ya pasaron hace años si África Bambata te cucharía, te perforaría el cráneo zona te perforaría el cráneo esto es así, mirá a vos lo que te falta es intelecto porque hace un tiempo lo barré hasta lejos y el pibe organiza eventos en una plaza con micrófonos sin fines lucrativos te cagás en otro cosecho sin tener un cultivo el pibe tiene 16 años y vos te pones a soltura teniendo 25 y encima te naces el malo y además decime vos que hiciste por la cultura además de ganar dos copas en el escala y grabar un CD que aparece en mi flip cuando no estoy cebado a tu casa hermano mi rosa sobresaliente agradece que no hay jurado y que hay gente un gran aplauso para los dos 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 un gran aplauso para los dos